Con ese estilo retro, estás interesante Como el acero, tú eres siempre tan brillante Si me serás, te cambiamos miradas Esta noche baby, si se notió, otra vez contigo que bendición La noche se puso perfecta pa' un par de locuras Contigo las pelis son chismas pero no nos duran El vibe que tenemos, el alcohol debe la cura Que esta noche se amó más que a mí Bailemos suave, que pa' disfrutarlo en la clave Bailemos suave, baby, que la clave Baby, que la, esto se puso intenso Sácalo salvaje, como te quiero Y así bien elegante Es que tengo un party en la casa mía Y solo te quiero a ti, con tu mejor lencería La noche se puso perfecta pa' un par de locuras Contigo las pelis son chismas pero no nos duran El vibe que tenemos, el alcohol debe la cura Que esta noche se amó más que amigos Bailemos suave, que pa' disfrutarlo en la clave Bailemos suave, baby, que la clave Bailemos suave, que pa' disfrutarlo en 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 la clave